Buenos días, amigas. Aquí está Leo de Llorón. Voy a hacer ya desayunar. Voy a hacer jamón con huevo y frijoles. Así que, vamos a... manos a la obra. Ahí está Ángel. ¿A dónde vas, Juan? Bueno, dejen algo esto de volada porque ya tenemos hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, guys. Me, Ángel. Good morning. Today, I am eating ham and some beans. Yesterday was really fun, but the zipper... Oh, my God. Watch as you guys about to see how I feel about the zipper. Anyways, how you guys been doing? Have you missed me? Queremos ver Frozen. Ah, papi. Y le voy a ir a comprar unos vestidos de Frozen a Leo. No, chito. No, chito. Deja ahí. Deja ahí. Ahí están mis chamacos, mozos, mozos. Leo, deja ahí, por favor. Apúrate, Ángel. Ya quiero ver Frozen. No, I'm doing as fast as I can. Leo. Bye. Leo. ¿Mami, ¿puedo hacer un snack chat? Claro que no. Leo y yo viendo Frozen. Acaba de comenzar apenas. Así que, a ver. Ya la vi. Yo ya la vi, pero el niño apenas es la primera. Yo creo que es la primera película que le pongo así. A ver si le pone atención. Amigas, estoy haciendo una sopita de arroz. Saqué carne a descongelar. Y no sé cómo la voy a preparar. Al ratito les digo cómo la prepare. No sé. En Chile no quiero porque el niño... No sé todavía. Sí, sí, estoy viendo YouTube. Me gusta ver también un canal que se llama It's Free Girl. Y son una parejita mexicana. Me caen muy bien. Leo está dormido. Y el ángel está en su cuarto viendo tele. Y pues... Ya nomás estoy esperando que... Este es el arroz. Que me salió un poquito salado, por cierto. Tengo ganas de tamales. Mi mamá y yo a veces hacemos tamales para vender. Se llaman Letys Tamales. Y la verdad están bien buenos, ¿eh? Para los que nos quieran encargar cuando vendamos. No sé cuándo vayamos a hacer otra vez, pero... Se me antojan. Amigas, buenas tardes. Estoy haciendo carnita con arroz antes de irme al work. Este, para ya meterme a bañar y todo eso. Hoy el video que subí ahora, de que fuimos a la feria, lo tuve que volver... Lo estoy otra vez guardando como por cuarta vez porque le di muy rápido en donde va el ángel en un ride. Y me dice hola y yo quiero que se mire cuando dice hola. Así que subí uno por mientras, pero el otro lo voy a tener que volver a subir. ¡Gracias! 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 Amigas, acabo de llegar de trabajar. Este, ya van a ser como las 3 de la mañana. Miren mis smokey ahí. Ahora sí parece que me... Me pegaron. Este, voy a ir por Lio para traérmelo a la cama. Ahí está en el cuarto de mi mamá. Y pues sí, ya nos vamos a dormir. Bueno, yo ya me voy a dormir. Ya todos están dormidos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Bye.